Gente, hoy juntos vamos a reaccionar a probablemente uno de mis mejores videos Y digo probablemente porque realmente olvidé mucho de lo que era el video Pero sé que lo hice con mucho sentimiento y mucho amor cuando lo estaba editando Porque me acuerdo perfectamente cuando lo estaba editando Sé que es un muy buen video Es este de acá, se llama Gracias, tiene 227 mil vistas y hace 3 años O sea el 2021 Creo que el corazón verde es por la miniatura Creo que la miniatura es muy verde Bueno, domidio Estos videos, ese video al principio fue de hace como 4 mil millones de años Ni siquiera estaba lo de PP, raro Bueno mi gente, el PP estuvo bastante bueno El chico tiene bastante nivel Domidio dijo que tengo bastante nivel y a ti no te dijo nada Anda a dormir La rompió, creí que... ¿Que la rompí? No, bueno Que quizás no iba a salir tan bueno, pero en verdad Él es bastante, pero bastante bueno Con el poco tiempo que tiene jugando ¿Sabes qué? Yo voy a salir de este video... Gara se dejé, loco, Dios mío Mi hijo Gara se dejé, es mi hijo Yo voy a salir de este video motivado a volver a Free Fire Aquí les traigo un PP contra Isaac Ya sabes... Toco el gara, chamo El gara era bueno El gara de los buenos Va a ser una grande promesa para los pobres de Free ¿Qué dijo? Va a ser una grande promesa para los pobres de Free Ojo ¿Qué haces retirado? Entonces pues la verdad el PP estuvo muy chistoso RG4 mejor Isaac me cayó muy bien y pues eso, estuvo muy chistoso el PP y muy bueno Tenía voz de niño rata, loco No sé, ustedes creen, sí, ¿no? Va, nunca dijimos eso, pero a ver, la verdad es que sí Hicimos al mejor de tres alas, entonces aquí les dejo las tres alas RG4 y Ujana Que se llama Isaac Díaz La verdad ese niño tiene mucho nivel, sé que le encantará este nivel Arranca el segundo PVP del día, queridos Kavito Bro, Punisher Bro, Punisher, Dios mío, Punisher es de los buenos, loco Punisher es de los buenos, Punisher es de los míos, loco Cuando jugué un torneo puesto Ojo, le está jugando torneos, eh En sur Esto no lo subí Este PVP no lo subí Bienvenido mis poetas Poeta, loco, poeta, poeta es mi, es como un hermanito Hoy les traigo un video como Aunque, 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 bueno, es como, es de mi edad creo Creo que es de mi edad, pero en ese momento, bueno Era un hermanito Bro, se llama Isaac Díaz El Yankee El Yankee A ver que van a empezar los puertes Bro, cuando hiciste estos edits Donato y Héctorino Eh, lo que estos videos son demasiado buenos, loco Yo, a mí me encantaba ver estos videos de gente reaccionándome Porque, no sé, me encantaba Debería reaccionar un video reaccionando a A alguien reaccionando a mi Se viene Se viene Se viene Está reventando Está loco Estoy loco Asia, loco Asia era una de las mayores ¿Cómo se dice? Mayores inspiraciones para mi Free Y que, Asia Diga lo que va a decir Es épico Ya, Asia quería jugar contra La serie de Héctorino es muy buena No sé por qué no la ha seguido Ando a todos con la boca abierta En este video me voy a enfrentar contra Isaac Díaz Chaquita También es de los buenos Chaquita estuvo ahí siempre Cuando le decía para jugar un PVP o algo Siempre estaba Hermanito Yur Mi hermano Yur Este es mi hermano, eh Mi hermano Yur, loco Reaccionando a un video mío Ni siquiera jugaba a Free Fire No entendía nada Lo puse a jugar Free Fire Jugó Free Fire Entendió Free Fire Y comenzó a subir videos reaccionando Esto es un hermano de verdad, loco Espera, espera, espera ¿Qué hiciste, amigo? El día de hoy me di un PVP Querugames Damos una partidita con Isaac Donato Quienes no lo conocen Es el primo de Donato Ojo Gracias Creo que esta canción tiene más copyright Que, que, que bueno Ok, no tiene copyright Ay, sabes que yo igual voy a hablar Porque yo siento que este tiene copyright, loco ¿Por qué no he usado estas canciones, loco? Creo que voy a estar poniendo en la edición Como que quitándolo Y poniéndolo otra vez Si les molesta, bueno La verdad es que, bueno Para que no tenga copyright Así que, ja Deberían entender Bro, yo jugaba demasiado, loco ¿Qué? Ese tiro como lo pegué Estaba jugando contra Gara Y ahora ya te ¿Cómo pegaba esos tiros de cerquita, loco? No, no, no Pero estaba muy, estaba muy, muy tryhard Era demasiado tryhard ¿Cómo? Puros tiros de cerquitita, loco What the fuck ¿Y este con quién es? Contra Gara también No está como muy No está como Parece que usaba, no parezco que usaba hacks Como uno recoil Un, un, un redgedit Algo así Dios mío Yo no me acordaba que era, que era así Es que con razón me decían que usaba programas, loco Esa ropa te insana M4 Neji se deje Pero yo jugaba con puros insanos, loco Yo jugaba con puros insanos Y di Esa canción tiene más copyright que Bad Bunny en su mejor momento, loco Dios mío Uf, pero como daba esos tiros así, loco ¿Sabes que yo quiero volver a Free Fire? ¿Qué? Carlos CDG Bro, puros insanos el CDG, loco ¿Qué? ¿Qué? Hablan mucho y hacen ¿Qué? No se hagan la vuelta y solo pierden el foco La verdad es que la envidia Eso, esto es mi disco ¿Ay? ¿Ay? ¿Qué es esto? No, pero tú vas a tener más copyright que bueno, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Eso es un adelanto a algo? Eso yo nunca lo subí ¡Ey! Yo creo que puedo conseguir ese video Lo tengo Deja tu like Y vamos a reaccionar al video que nunca subí ¡Suscríbete al canal!